Los Placenteros Ya hagas el tema, hoy me hagas, ven, será conmigo ayú, bebé Ya que está y te va y eres pescada, aguanta la gente ñaña Hoy me no es cierto, ya no es destino, o marcajá y soñé con mi paz Se posa caja ni coa caja, no puta pan de enteromaje Si la oicoba era ya oicoba, aguanta patame a ñaña, güey